¿Estabas en depresión? No es cierto, yo lo hace, me tuve un evento, gracias, muy bonito allá en Ciudad Juárez y no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo y menos con esas distancias. He aprendido todo esto, la paciencia, yo creo que es lo que más he aprendido a tener. Entonces eso me ha permitido a no tener, ¿cómo se dice lo que dijimos? A estar en depresión, a tener algo que me esté dando para abajo, no, gracias a Dios. Supimos que con la fama que se habían desconjado las cuentas, digamos, en este caso. No sé, viejo, sinceramente, te soy sincero, viejo, yo desconozco totalmente cómo va el caso. Tengo, ahora sí que prohibido hablar del mío, imagínese, del tema ajeno, ¿verdad? De una manera la cuestión legal, si haya avanzado algo, apenas se oficializó que ya no se pueden bloquear las cuentas cuando hay un proceso legal. Eso es algo general, viejo, es algo general, no específicamente para un servidor, ni para Rafa, ni para todos los que estamos ahí. Es en general y nosotros, yo únicamente estoy dando secuencia, seguimiento y siguiendo los pasos de la asesoría de los que conocen del tema. ¿Y en cuestión de lo musical, nuevos temas? ¿Te vas a esperar un poquito? No, no, estamos, estamos, nosotros estamos, seguimos normalitos, bueno, estamos seleccionando temas, seleccionando producciones, los compositores no nos han dejado abajo y que me dicen, Julio, ahí le va este tema viejo, ya le va este tema, usted prepárese y échale para el día que le tengo que regresar, este, estemos dentro del paquete y vamos a echarle los kilos, entonces se los agradezco a todo mundo de corazón. ¿La cuestión de la voz México, cómo quedó en esa situación? Entonces, se tuvo que suspender, viejo, se suspendió la cuestión de las grabaciones que donde yo pertenecía a la voz Kids. También en la cuestión de Televisa, no es cierto que, oye, que te dieron la espalda, que hicieron esto, que hicieron otro, gracias a Dios, he tenido apoyo, hemos tenido, este, de alguna manera, sentimos el apoyo, el cariño, el, 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 aquí estamos contigo. Los entiendo también en muchas situaciones en las que de plano no se puede y yo mismo lo haría, entonces. ¿Eso es lo de la cachetada? Sí, lo vi, hombre, es mi compa, me, digo, me, 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 es hombre, este, yo siempre los he visto también a todos ustedes como colegas y todo, no culpo a nadie ni, ni tampoco, no, no conozco al compa, tampoco, o sea, como artista sí, sí lo conozco, sí lo, pero, o sea, hay ellos, ellos sus detalles, pero, pero hay momentos, o sea, le tocó la desesperación y al otro le tocó la cachetada. Ahí estamos. Y Sandra Vidal, protagonizan polémicas escenas. ¡No! A pastelazos y proliferando toda clase de insultos, así son las nuevas imágenes del reality.